Hola de nuevo a todos estos rondadores contra el virus que estamos luchando a tope para que termine cuanto antes toda esta pesadilla. Estamos al lunes, estoy como veis de nuevo en mi balcón de Albacete, sigue lloviendo, que es buena noticia como dije ayer para el campo, nuestra agricultura, que es muy importante en este momento. Bueno, voy a cantar otro canto de mi pueblo, del Ballestero, y en este caso es la Malagueña del Ballestero. Bueno, os quiero contar algo de esta Malagueña, y es que hay una cosa muy graciosa en mi pueblo, la risa en este momento también yo creo que es muy importante, y seguro que los que estáis detrás de esa pantalla, pues echaréis un poco de una sonrisa en este momento. Cuando dice la letra, lo de, que se canta muchísimas veces esta letra, con otras melodías incluso, lo de, ¡ay tío, tío, te gusta el fandango! Pues es muy gracioso porque en mi pueblo, pues esta palabra de fandango, pues no se decía, cuando lo cantaban las mujeres esta malagueña, les daba apuro decir esta palabra, porque para ellas el fandango, pues es el fandango. Entonces, cambiaron la palabra fandango, y entonces decían, ¡ay tío, tío, te gusta el piano! Y claro, yo cuando llegué a cantar esta malagueña, y la interpretábamos allí, y la seguimos haciendo en el Ballestero todos los años, pues dije, vamos a ver, si esa palabra se refiere a fandango de música, no a lo que se interpreta de la otra manera. Entonces, bueno, pues esa es la anidota que os dejo ahí para que echéis una sonrisa en este momento. Como os digo, voy con la malagueña del Ballestero. Malagueña, 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 que te estás malagueñando, que por una malagueña, toda mi vida penando. Malagueña, 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 y ay tío, tío, toque usted el fandango, sobrina del alma, ya lo estoy tocando, ya lo estoy tocando, ya lo tocaré, ay tío, tío, toque usted bien. Malagueña, malagueña, por tu puerta pasaré, por tu puerta pasaré, cantando la malagueña, y en el cantar te diré, y adiós pájara trigueña, cuando te volveré a ver. Y un colorín picando pico en tu boca, creyendo que tus labios eran dos rosas, que eran dos rosas, niña, que eran dos rosas, un colorín picando pico en tu boca. Tonterías de tu madre, tonterías de tu madre, y echarle puerta al corral, si te has de venir conmigo, por la puerta principal, tonterías de tu madre. Y un cazador cazando, perdió el pañuelo, y luego lo llevaba la liebre al cuello, la liebre al cuello, niña, la liebre al cuello, y un cazador cazando, perdió el pañuelo. Y en la raya de tu pelo, en la raya de tu pelo, canta y repite un canario, y se baja por la frente, a beber agua en tus labios, creyendo que era una fuente. Y al pasar por tu puerta, sentí el mortero, algún caldo de crilla me estás haciendo, me estás haciendo, niña, me estás haciendo, y al pasar por tu puerta, sentí el mortero. Y allá va la despedida, y allá va la despedida, la que echan los labradores, con el ático en la mano, y el cesto lleno de flores, y allá va mi despedida. Seguimos, mucha fuerza y ánimo.